Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 1 al 10 Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y extraviados ya que Él mismo está envuelto en debilidades Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo debe ofrecerlos también por los suyos propios Nadie puede apropiarse ese honor sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote Se la otorgó quien le había dicho Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy O como dice otro pasaje de la Escritura Tú eres sacerdote eterno como Melquisedec Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo Y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna Para todos los que lo obedecen Y fue proclamado por Dios, sumo sacerdote como Melquisedec Palabra de Dios, te alabamos Señor Carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 5 Y ahí en el verso 8, dice A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo Entonces, qué hermoso ejemplo nos ha dejado Jesús De obediencia al Padre Por obediencia al Padre, padeció y resucitó por nosotros ¿Y cómo está su obediencia? ¿A quién debe usted obedecer después de Dios? Qué hermoso es obedecer a la persona que nos guía Obedecer a aquel hermano, a aquella hermana Que Dios le ha confiado esa misión sobre nosotros ¿Cómo está la obediencia de los hijos? ¿Cómo está la obediencia de las personas que viven en una comunidad? ¿Cómo está nuestra obediencia? Qué hermoso imitar a Jesús A pesar de que era Hijo, aprendió a obedecer Amén